Y si, estamos contentas de tenerlas aquí hoy, chicas, a la luz. Aquí, en nuestro sofá de casting. Ah, el placer es todo nuestro, señor. Siempre hemos querido estar en películas. ¿No es así, Corey? ¿Por qué tendríamos que quitar la ropa? ¿No te sientes avergonzada? ¿Es puramente para fines artísticos? Sí, Corey. ¿Nunca has visto arte antiguo y esa mierda? La gente siempre está mierda con eso. Es artístico y esas cosas. Precisamente, ¿por qué no empezamos con el casting? ¿Qué tal tú, rubia? ¿Empiezo a besar la mierda de tu amiga? ¿Teen? Ah, hola. Esa cosa suena circular alrededor del p***. Espera un segundo. Esto no es un casting. Es una especie de casting falso. Cristo. No, no. El casting es real. Es solo arena. ¿Para qué tipo de película exactamente? El... P***. Dios mío, sudoroso saco de p***. Podría desnudarme delante en un completo desconocido que yo no soy una p***. Y no, no es un negocio de p***. No, más como artistas el p***. El trabajo se p*** es un trabajo real. Estoy de acuerdo con esa afirmación, pero para mí también será un no. Cielo en la boca todas. ¡P***! ¡P***! Sí, hermana. Consiguen en votos, hierro. Nos vamos de aquí. Entendido. ¿Cuál era tu malito plan aquí? ¿Engañarnos en esta m***a? ¿Bajo estas luces de cine profesionales? ¿Frente a esa cámara de video? ¿De verdad crees que la gente cae en esta m***a? Yo pensé, pensé que estabas jugando siguiendo el juego. Esto no es una estafa, no es ilegal. No estamos estafando a la gente. Pedirte que te c*** la ropa no te sonó nada. Yo no soy una m***a, soy una mujer respetable. Una mujer respetable con una motosierra. ¿Me hiciste mierda, hermana? ¡Ah! Este canso me encanta. Bueno, considera diversión. Bueno, perdón de la salida. No recuerdo. ¿Qué carajo haces? ¿Pero vendraste? ¿Es por aquí? No, pero... Ah, por aquí. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bastardos. ¡Concéntrate! No te estreses. ¡Maldita sea! ¡Muerto! ¡Ay, joder! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No te fueron! ¡Al suelo, pedazo! ¡Va! ¡Ajá! ¿Qué haces? ¡Va! ¡La vaja! ¡Otara! ¡Tien limpio! ¡Ay, que corrimos mejor aquí! ¡Tengo un comer! ¡Ay, le pego a un bastardo aquí parado! ¡Sí, sí, ya lo sé! ¡Puedes mandarlo tú! ¡Muerto! ¡Da! ¡Lécord de los brazos! ¡Correcto! ¿Viste? ¡Ah, no puedes verlo, Farid! ¡Si es ahí! ¡Ven a ayudar a un maguita estúpida! ¡Esto es libre! ¡Libre! ¡Alguien! ¡Alguien entra! ¡Hay un bastardo en la discoteca! ¡Alguien está en la discoteca! ¡Alguien está en la discoteca! ¡Esto es de ahí! ¡Voy a mandar! ¡Avíos! ¡Voy a estar! ¡Ya había uno! ¡Napora es tan libre! ¡Puedes parar libre! ¡Sí, sí, te entendi! ¡Muy bien! ¡Esto es mío! ¡Pueden! ¡WOW! ¡Vo! ¡Vaya! ¡Sabe fijosas! ¡Es ahora de para la mina! ¡Deberíamos ir al frente! ¡Sí, sí, sí! ¡Captó, captó! ¡Ah, todavía queda! ¡Y ahí sigue habiendo burlas! ¡Sí, está acabando su braza! ¡Ese pasó! ¡Adiós! ¡Adiós, marido, bastardos! ¡Ahí está! ¡Has, es mi hermano! ¡No te suspires! ¡Ash, puedes abrirla! ¡Ash! ¡Dispárala para que puedas salvar ese burlo! ¡Sí, sí, la compré, pero! ¡Exacto! ¡Criarla de lleno! ¡Como es el pasado! ¡Ahí tienes este ejemplo! ¡Está bien! ¡Bam! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Blet! ¡Me suda! ¡Está muerto! ¡Eh, avanzamos! ¡Bueno, ¿y ahora qué? ¡Ya solamente que hayan cuatro! ¡Ah! ¡Ah, es por favor! ¡Parece que no hay nada! ¡Oye, tranquícate, por favor! ¡Daj! ¡Yo no ratipas este burlo! ¡Galmatings! ¡No ratipas este burlo! ¡Más presiones, Zalange! ¡Estoy tratando de hacer tiempo para poder encajarnos perfectamente! ¡Ahora! ¡Maldito sea, vera! ¡Parece que no hay nada! ¿Qué estás antes de matar a estos cadorones? Venga yo, aunque hay otro, muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡As! ¡Mis ca-! ¿Qué harías sin mí? ¿Y qué harías sin ti, hermana? Muy bien, queda solamente este. Disparale cuando ves... ¡Ah, me disparó, me disparó, manita, se amó, disparó! ¡No me amó! ¡Ah, mi sangre! ¡Esos casi similares como tu periodo, ¿cierto? ¡Ah, me designa algo de hierro, man! ¡Quiero que sangre sea más anoche que hoy día! ¡Ah, todo bien, Coddy! ¡No me dispararon! ¡Perdón, chiste mal! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Ajúdame la magia salía! ¡Joder, fue sencillo! ¡Joder, dude o no! ¡Esperamos en una S! ¡No sufrió ningún daño! O por lo menos una A O una B O una C Lo que sea, manita, sí, acabo de mirar ¡Ah, joder! ¡Sí, ese! ¡Eso! Bueno, ¿eso pasó? ¿Qué pasó? ¿Esa cosa hoy? ¡Sí! Lo siento, te arrastré Eso fue una tontería, putain Pensé legítimamente que íbamos a estar en películas reales Lo sé Pero, a veces por acompañarme, no lo habría hecho sola Ningún problema, Alex Juárez están las amigas Sí, somos amigas de ya hace bastante tiempo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Hawái? Ya son casi cinco años, ¿no? Cinco largos años apoyándonos mutuamente Ajá Pero, todavía siento que no sé mucho sobre ti, Corey Como cualquier cosa íntima ¿Qué tan íntima quieres saber? Quiero decir, ¿qué es lo que disfrutas en la vida? ¿Estás en una relación? No, por el momento, no, soy un poco una persona reservada Entiendo lo que dices Sin embargo, la larga te hace sentir bastante sola Todos los tipos que conozco son unos auténticos a**tos Quizá debería dejar la m***** y conocer gente más interesante Lo que estoy haciendo es que también estoy un poco sola Ve a la dablecer contigo y con Aja antes, fue divertido ¿Quieres pasar un rato más? Me gustaría eso Vamos a mi casa, tengo hierba Y, ah, en cuerpazo Vaya, gracias a ti también Las dos seguimos desnudas No te preocupes, es una playa nudista Bueno, ah, eso acaba de pasar Sí que lo hicimos Yo, ah, no voy a mentir decir, decir que no me gustó porque sí Pero ahora mismo me siento agrumada No puedo expresarlo con canadas Me siento igual Esto significa Esto significa Esto significa Esto significa ¿Qué? ¿Somos nosotras ahora? ¿Nosotras? Estamos como trampas Eso, ah, ah, es una pregunta bastante importante en este momento Quiero decir, acabamos de despertar Sé que sí Fumamos mucha hierba, bebíamos mucho, estamos totalmente ebrios Vaya, entonces, ¿quiere decir que no hubo nada? Obviamente había algo, pero, Alex, acabamos de despertar, no nosí Pero, la pasamos muy bien, ¿eh? ¿Qué te parece? Te lo dije, no nosí No sé lo que pienso, todavía Eh, me tengo que ir ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso que llevas puesto? ¿Un mono de prisión? No, es mi pie en malaranja Literalmente, nunca te había visto usar eso Bueno, si no hubieras tenido ninguna distracción anoche, quizá me habrías notado Pállate la boca y vete Es vergonzoso compartir un dormitorio contigo Se agradecería un poco más de amor entre hermanos No quise decir eso Necesito algo para aclarar mi cabeza ¿Tardemos ir a m***** algunas personas? Tengo quimioterapia en dos horas Sí, sí, entonces vámonos, podemos hacer ambas cosas Pero, ¿y si me disparan? ¿Cuándo ha pasado eso? Vamos, tomaremos helado más tarde ¿De qué tienes que ver, Alex? Ale, las llaves no tienes Ojo, de error ta veces, sino así Ah, esta maría No sé cómo llegar hasta aquí Bueno, empezamos esto Quiero divertirme algo ¿Y eso? Bueno, hagamos esto con tranquilidad Después de todo, ya me paso a ver ¡Aaah! Pedalfo de... ¡Aaah! Pedalfo de... Eso no vale, eso no vale, eh Tranquilizada ¡Dispárala! Pedalfo de... ¡Aaah! ¡Joder! ¿No puedes matar a ellos al disparo lento? Sí, sí, más lento Tranquila, tranquila ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Aaah! Dios, me interpastaron Quiero jugar un juego, quiero jugar un juego Este es el juego del Path of Warcraft Muy divertido, siempre cero Muy divertido, siempre cero Por dos, por una ¡Aaah! Perdí la cuenta ¿Verdad? ¿Por qué este? Esta es tuya, que ya se vio como cuatro Bueno, el que era que fuese mío Y también puedo contar Ese es el juego del Path of Warcraft Muy divertido, siempre cero Por... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por dos? ¡O tres! ¡Ah! ¿Puedo hacer una cuenta? ¡Joder! Cuidamos otra canción ¡Joder! ¡Pero avísame! ¡Pero avísame! ¡Vamos a un buen dúo! ¡Ah! ¡Vuelo a choripanes y hamburgueses! ¡Pero es la verdad! ¡Joder hasta acá, abuelo! No sé para un empleo de frances ¡Pero! ¡Aaah! ¡Qué bonito asco hacer esto, joder! ¡Pero es frenético! ¡Ese me encanta! ¡Como! ¿No? Qué es el maly de bastardo que está en la escritoria ¡¿Es esto?! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No decimos! ¡Nada mal, eh! ¡Hajoder! ¡Joder! ¿Dónde salió esta? Adiós. 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 Cuánto ha vestido de un buen. Aunque no mueres, mujer. Maldita esquina. No viene a apoyarnos ahí. Viene por acá uno atrás. Madre atrás. Por dos. Esa es mía. Me encanta contar con ellos. No me diste. Joder. 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 No me dejaste ni siquiera desayunar. No tengo a madura. ¿Ven aquí, chiquito? Eso. Lo mandé hasta Marnia. Literalmente, ¿eh? Hueles a sangre. ¿Por qué pateaste su cabeza? Estás demente. Lo siento, me da asco veros, cabezas ahí. Estás robando mi camino. Nuestro camino Acá voy a joder Que asco No tengo botas Vestido para mi directamente Me encanta hacer eso Debo darte una buena ducha No viene Brutal Ya reventaste la cabeza Ese es mio Es verdad Por favor No no sale No quiere salir Cuanto afuera se que eran dos Si si tengo dos ¿Dónde dos? Voy a ver hoy Excelente Que puto asco pisar a hacer necrosi Con los peces calzos Nuestros botas huelen a Con los peces calzos Con la sangre y todo eso No somos patos Somos cisnes Bueno Somos cisnes Bueno si se tocando Resonales con las patas Descubriantes ¿Por qué cojones la gente no dice que somos patos? Y listo Ese 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 Asegúrate de que ambos estemos en la misma página aquí Lo diré una vez más Estas bajo arresto por exposición indecente Des**** pública Es un delito federal Y no permitiremos esa m**** Está bien Me vendría bien un descanso Afuera Te vendría bien una fuga Planes escapar de aquí No lo hagas hermana La vida criminal es una pendiente resbaladiza Primero se muestra en público Y luego sas Ese es el mutilador de Miami Necesito un descanso de mi vida Dios es un desastre Acabo de tener ese c*** con mi mejor amiga Y me siento vergonzada Me gusta pero La sé Es una locura No sé qué pensar Si Con mucho gusto Me quedaré aquí todo el tiempo que desees Necesito tomarme un tiempo libre A ordenar estos sentimientos contradictorios en mi cabeza Espera un segundo No eres esa chica La te ayuda a encontrar su ropa robar Hola Detective Pardo Tuvimos s*** también Tú y yo Si No te fecaste en mi boca Has puesto que no es Es jodidamente asqueroso Insalubre Hola Yo soy el pervertito aquí Eh Soy asquerosa Qué manera de vergonzar a los demás M***ta p***o Hay muchas más peces en el mar Salmones y demás Entonces ¿Qué opinas de esto? Jesucristo ¿Cuánto tiempo iban aquí? Bienvenido al Mercado Mary Jane La tienda de p***a para sus necesidades de p***a Sí Hola Tengo este cupón Nueve sellos y una contundente gratis Lo siento Solo tienes ocho Son nueve gafas Y están todas selladas ¿Ves? Veo que el octavo seo Se superpone al noveno cuadro Pero siguen siendo ocho sellos Si quieres comprar un c***o Puedo conseguir el del noveno sello Con estos precios Ven en buena manera Estaría mejor comer traficantes Detrás del cuoso de los misterios antiguos Y cortan la c***o con ortiga Así de terribles son tus precios Bueno ¿Podrías por favor Por favor Prestarme alguna de esas cosas? Pero lo necesito Para mi m***a Me hice una de fin Constante dolor Ah Prestarme tu tarjeta de seguro médico Necesito conseguir algo de c***o Mi médico me dijo Que no debería serlo Dijo que eres una mala niñera Y una sanguijuela No debería haber dejado analgéticos recetados en su escritorio de manera tan atractiva Solo quiero ser feliz Con mis medicamentos Bueno Las cosas no funcionaron con Cody Así que me estuve quedando sin acciones Vaya ¿Es tu labia c***o de ella, eh? ¿Qué otra cosa? Lo que debes hacer es llevar con ella Ella no quiere verme Ni siquiera sé a dónde ha ido Podría darte las agachadizas Mi propia hermana es más importante de lo que puede ser mi estúpida terminal Noticias de última hora Noticias de última hora de la ciudad de Miami La policía ha detenido a una mujer desn***o ¿Pero qué? Hoy más temprano Los mejores agentes de la policía de Miami Capturaron a una mujer mud***o en el centro de la ciudad Caminaba el s***o de frente por la calle Traumatizando a los niños Hasta que el detective Manny Pardo la golpeó heroicamente con un estrangulamiento ¡Oh dios! Cori ya ha sido arrestada ¿Estás seguro de que era ella? Nosotros estamos en Florida después de todo Pero Malunatica eres m***a de amblar por las calles no es algo inaudito La perpetradora era joven y estaba caliente Está bien Fue Cori Tenemos que salvarla Le dijiste que ya no quiere verte ¿Y eso se supone que me impide llegar a una amiga necesitada? ¿Cuál fue la primera regla establecida en nuestro provee de máscara Sash? Sin incesto Correcto ¿Cuál fue la de cuadrar a la policía? Quinta Solo la quinta Debería haber sido como la segunda La segunda reglera Tony debería conseguir un trabajo Bah, ¿y cómo funcionó eso? ¿De qué estábamos hablando? Rescatar a Cori ¿Y eso qué tiene que ver con nuestras reglas? Ven mames y si ya se conoce al amigo que se juegan los ceros y todo eso Que ya está andada con Cori Esto soy yo intentando precisamente eso Como habrás notado, tenemos que salvarla primero Ok, vamos a hacerlo Sin peros Sin estipulaciones Con mucho gusto recibiré un disparo en la cara en esta publicación Eres demasiado bonito para las balas hermanito Mostremos el poder del amor y la amistad Vete a la mierda Estuvimos aquí primero Estamos aquí para ver a esa mujer sexy y desnuda de la que ha hablado en las noticias Qué casualidad Así somos nosotros Un chifero de la arma secreta, ahora la puerta, ando bastardo Tengo que ver en esta puerta, pesa de mierda Bueno, ahora sí que no voy a preventar Obsérvame Vienen dos Otra vez Fácil Vaya, aquí se hay varios gordos Vaya, estoy muy 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 feliz Sobre todo ahora Sienes tres En la cabeza FIX Mierda Medellín Volando cabezas de malditos rogadictos mafiosos de mierda de hermoso zeo, doa. Si, si, la tranquilidad, la tranquilidad. Un buen tren. Adiós. A tuf no viene nadie. Vaya que muy fácil. Bate contra la cierra, ¿a quién crees que gane? Pues yo obviamente pedazo de mierda. ¿Cómo se dice en francés? Es fácil. Joder, ¿cuánto...? Vaya, eso no me lo esperaba. Ni sé cómo hice eso. Bien, bien. Estaba haciendo un buen ritmo. Estamos como patos en el agua. Libre, está por estar libre. Cisnes en el agua. Pesos en el agua. Joder, toda la puta cuareo que se mueve por el puta madre. Joder, avísale cuando dispare si atravesa este pedazo de ñotas. Joder, ¿cuántas censuras tendrá este clip? Me lo digo a mí. Si, 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 tranquilo. Si, si, ya lo vi. Disparale. Espera. Ahora. Joder, me lo esquivo al muy cabrón. Si, te debes matar personalmente. No, no, no. Esto es el juego del pato. Quiero jugar otra vez. Por uno es verdes, después tres por cuatro por cinco. Por dos. Tranquilo. Debo... Debo pensar eso con calma. Oro con cuchillo. Otra vez conté esquizofrenia Había uno con mi cuchillo Mierda aún no le pronuncié bien esa palabra Esquizofrenia ¿Crees que Corey esté bien? Es una maldita pena que se lo hayan alquilado en la pesta ¡Hey! ¡Aleí la esquizofrenia! Putas cabezas están por todos lados Maldita a nadie ¿O sí? Eres como el donate de Coder Masacre en Texas Ahí está el efecto Y ahí está el maldito efecto ¡Jolte! Sí, sí, tengo esa escapita de mierda Sí, también me habla a mí misma Somos hermanos que sofrenicos A veces no sé si te habla a ti o me habla a mí O yo te habla a ti o tú no sabrás a mí No, no te lo he cambiado antes Dame ¿Qué en el pésimo sentido de ubicación? ¡Sal, suercito! ¡Cállate un poquito! ¡Ofora hoy y mañana! ¡Ah, te voy a morir! Perdón, esa... Es todavía... ¡Ofoder, no tengo disculpas! No estoy hablando sin eso, maldita sea La regeneración es asquerosa Deja de jugar y matanos ¡Hey! ¡Ya! ¿Qué... ¡Maldita sea! ¿De qué han hecho eso? Y dale otra vez No juegues Este es mío Excelente Esa puede salir Acá solamente hay uno Había uno Me encanta el francés Creo que es el barbo Muy bien, muy bien Estoy aprendiendo Puedes ser novato Llevas el número dos aquí ¿Quieres hacer algo divertido? No, yo nací primera De hecho no haré estos pies Es mejor ¿Para qué no? Te pregunté si querías hacer algo divertido No me respondiste Qué puto asco Pisa estas tripas Oh Dios Adiós Se tropezó y cayó Fácil ¿Y este payaso? Ven aquí Acabo de ver un cerdo Pasar por aquí otra vez Qué puta mierda No No tiene resistencia En realidad fue una Tres escopetazos ¿Uno? Bueno, uno No sé No tenía razón Solamente un escopetazo Solamente queda dos ¿Y ese qué está ahí? Ahí está una Joder Es money pardo No, no cerca No tiene a ellos Falta una Qué puta mierda Oh, soler Falta dos Ok, muchachito Esa foto, Sierra Es tan patéticamente chiquitita Chiquitita, 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 chiquitita Chiquitita Le hará mucha gracia a esto, Tony Mamón, por ese puto helado Es que me confundo, ¿eh? ¿Y listo? Ah, ah, ahí está ella Volvamos primero a la furgoneta No quiero asustarla con esta sierra Ya le espanté una vez Deja las puertas abiertas, Ash No queremos quedarnos encerradas 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 ¿Podrías esperar afuera? Esto es entre que yo ¿Cosa segura es, hermana? No voy a meter mis narices en tu proyecto más de lo que tú quieres No podría haber ido tan lejos sentidas Ya sabes, puedes guardar todo ese mierda tuyo para ti No lo necesitaré Vaya, gracias, qué recompensa Oh, está bien, estás siendo pasivo-adresivo conmigo ahora, ¿eh? Pensé que estábamos teniendo un momento de unión entre manos Jesús, relájate, no quise decir nada con eso Déjale dar vueltas y ve a besar a tu novia Oye, escucha que te arrestaron Vine a rescatarte Vaya, estás amable de tu parte Para eso están las amigas, ¿no? ¿Sono amigas? Eres mi mejor amiga, Corey No quiero guardarte Lo mismo, Alex, lo mismo Pero quiero que seamos solo amigas Lo deseo tener una relación lésbica amorosa contigo Ah, ¿estás segura? Además, esperaba que dijeras eso Todo lo contrario Estaba tan lista para fumar un poco de hierba Y hacer tijera en esa mesa Mira, Alex, lo que hicimos anoche fue una experiencia Sino también un experimento He estado pensando Pero pensé en ello todo el día Y ahora he terminado Y no soy lesbiana, Alex No tengo ganas Vas a tener que ligar con eso Lore, no quiero obligarte a los ficheros Yo... Lamento haberte confundido, Corey Vamos con Kanye Y solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad Nada es ex***o, Rico Solo tú y yo Haciendo cosas juntas Amigas Ese es exactamente el que quiero también Puedo, eh, tú Cuando quieras, Alex Amigas Nada sexual Nada sexual Lo siento Tendré que afrontar a mi c***o contra eso Sí, ya Hey, tú ¿Te gusta compartir con más personas? Pues compártelo Apóyame si quieres más videos así A que hay más videos con mucha, mucha ilusión mía de que lo veas Somos Razone Y queremos que no nos sigan diciendo patos Cuack Cuack Te gusta Cuack Cuack CO Cuack Cuack Cuat